Lo que consigue una mujer fuerte al divorciarse, foto, un splash. Conforme pasan los años nos olvidamos de que tenemos derecho a ser amadas, y más cuando atravesamos por un divorcio. En esta situación se encuentran muchas mujeres que después de separarse no saben cómo enfrentar la situación y cómo salir adelante. Por fortuna hay mujeres que le han aprendido lo valiosas lo que son al divorcio y logran lo que siempre quisieron, sentirse más independientes y cumplir sus metas personales. Ellas tienen en común 10 cosas que consiguen al divorciarse un patán y que quieren compartir con quien está en una situación similar. 1. Aprendes de la experiencia con este divorcio. Aprendes y hace un listado todo aquello que los llevó a terminar con su matrimonio para que en futuras relaciones no tengas esas fallas. 2. Tienes limpio tu espacio después de un divorcio. Es momento de deshacerte de todos los objetos que odiabas y tolerabas, solo porque a él sí le gustaban. Ya puedes deshacerte de muchas cosas que solo empolvan, tiralas a la basura o rómpelas sin culpa. Además de que tienes menos cosas que limpiar, puedes añadirle tu estilo a la decoración. 3. Aprendes a disfrutar de tu espacio después de que ya pasaste por esa etapa en la que no querías ni entrar en tu casa porque todo te recordaba a él, pero con él. 4. Tiempo has logrado cambiar de lugar los muebles, tiraste, regalaste o vendiste objetos que compartían, y además de ayudarte a liberarte de esa relación, te permite volver a disfrutar de tu espacio personal. 5. Ahora tienes la cama para ti sola, no tienes que compartirla con nadie, puedes usar tus sábanas favoritas y tu almohada preferida. 4. Estás menos estresada, por fin ya no peleas por pequeñeces o porque no coinciden para tomar vacaciones o para comer o ir a fiestas. Ahora ya tienes tiempo libre para ti, puedes comer a la hora que quieras, ir de vacaciones a donde nunca has ido y decorar como de té dé la gana. 5. Recuperas la confianza en ti misma después de la etapa de duelo y de aceptación seguramente ya te diste cuenta de que eres más feliz estando soltera. Ahora ya te ríes de los problemas que llegaste a tener con tu ex, ya no le tienes rencor ni coraje y te das cuenta de que fue lo mejor que te pudo pasar porque te sientes con más ganas de continuar. 6. Comienzas a arreglarte más, a usar la ropa que te encanta y te sientes mucho más hermosa cuando alguien más se fija en ti. 7. Foto, un splash 6. 7. Tienes tiempo para hacer ejercicio además de tu bienestar emocional, empiezas también a fortalecer tu cuerpo. 8. El ejercicio es ideal para sacar el estrés que puedas acumular, te ayuda a estar más saludable y a sentirte mejor contigo misma. 9. La idea es convertirte en una mujer más fuerte en toda la extensión de la palabra, y sin miedos. 7. Recuperas el control de tu vida. Otra de las cosas buenas que consigues al divorciarte es tener el control sobre tus decisiones sin tener que consultarlo con nadie. 8. Vuelves a tener contacto con tus amistades muchas veces cuando nos enfrascamos en una relación, dejamos a nuestras amistades por pasar mucho tiempo con nuestra pareja o porque a él no le caían bien. 9. Por amor sacrificamos muchas cosas, entre ellas a la familia y a los amigos, es momento de volver a frecuentarlos y divertirte con ellos. 9. Eres más independiente ahora más que nunca es cuando te dan ganas de aprender más, por eso te inscribes en algún curso, compras algún libro, asistes a un museo o función de teatro, 10. Porque tienes esa hambre de conocimiento y porque haces los gastos sin tener que consultarlo con tu ex. Cuando vuelves a ser independiente, tú haces lo que te apetece. 10. Creces como mujer un divorcio puede ser el principio de una vida mejor, de un nuevo romance, de un nuevo trabajo y hasta de un nuevo look. 10. Creces como mujer un divorcio puede ser el principio de una vida mejor, de un nuevo romance, de un nuevo trabajo y hasta de un nuevo look. 11. De ahora en adelante el único límite será el que tú te impongas. ¡Gracias!